La policía en Guerrero El titular de la Fiscalía General, Jorge Suriel de los Santos Barrila, informó que había sido asesinado. La esposa del mando policíaco reportó el secuestro de acuerdo al reporte policial, la esposa de Tlatempa Vásquez reportó al mediodía del martes a las autoridades, que el jefe policíaco había sido privado de su libertad por hombres armados, cuando se encontraban en su vivienda ubicada en la calle Carmen Alcaraz del barrio del Santuario. Justicia Abandonan Yaleras con estos humanos en tres penales de Nuevo León se informó que la privación de la libertad del jefe policíaco fue a bordo dos vehículos, uno de ellos Ford Verde y otro Nissan, donde se desplazaban los hombres armados, quienes irrumpieron en la vivienda tras de la Iglesia de la Natividad. Su cuerpo fue hallado en bolsas de plástico sin embargo, fue hasta las 20 y 20 horas cuando se reportó el hallazgo de tres bolsas negras con restos humanos en la calle Recursos Hidráulicos, cerca del Palacio de Gobierno. Asimismo, se informó que Domingo Tlatempa había dejado del cargo de coordinador regional de la zona norte el miércoles pasado, y en su lugar asumió al oficial, Jorge García. Tlatempa Vázquez, fue secretario de Seguridad Pública de Iguala, quien salió de la corporación en noviembre el año pasado, después de un paro de tres días de policías municipales el 27 de noviembre, para exigir su destitución, y después fue designado como coordinador regional de la policía estatal en la zona norte. ¡Suscríbete al canal!